Hola, soy Dulce María Sebastián Delgado, tengo 17 años y actualmente soy estudiante de Prepoca. Las ventajas que yo encuentro es que tienen horarios muy flexibles a los cuales tú te puedes acomodar aunque tú estés trabajando y estudiando. También cuentan con material de apoyo que está en plataforma con el cual puedes reforzar todo lo aprendido en clase. Aparte de que tú refuerzas lo que aprendiste, puedes checar ese material cualquier día y ahí lo tendrás siempre, que lo necesites. Y cuando termine mi Prepoca, yo quisiera seguir estudiando. Aún no sé qué camino tomar ni qué voy a estudiar, pero en Prepoca también nos ofrece orientación vocacional, lo cual yo creo que es algo sumamente importante y hay muchos jóvenes, muchas personas que no saben qué es lo que quieren. Yo creo que estos pequeños talleres, clases, les ayudan demasiado para saber a qué es lo que se quieren dedicar. Y bueno, creo que ese es mi testimonio, eso es lo que yo he vivido en Prepoca y sí, sin dudarlo, la recomendaría a mis amigos. ¡Gracias!